Música Vamos con un sabor amargo de haber perdido Y perdido en casa por la forma que perdimos La verdad, un rival, todos los rivales de terceros son así, intensos, incómodos Pero nosotros hoy dejamos de hacer muchas cosas Hacer lo de nosotros, mantener la posesión Hacer las jugadas trabajadas que hemos trabajado en la semana Y dejamos de hacer todo lo que había trabajado Si cambiamos el partido del partido pasado allá en México Yo creo que no jugamos ni el 50% de lo que habíamos hecho allá Entonces, eso es lo que pasa, dejas de hacer tus cosas Y el rival crece Por retomar el camino, o sea, volver a hacer lo que nosotros veníamos haciendo Que es la posesión del balón, tener el balón y construir las jugadas Hoy olvidamos de hacer, dejamos de hacer Si el rival va a crecer y contra ese tipo de rival que va a venir el miércoles Pues es un rival que por algo está en primer lugar ahorita Entonces, hay que trabajarlo de nosotros Hacer énfasis en lo que dejamos de hacer hoy Y poner la cabeza en alto Pues bueno, viene la derrota Pues así hay que trabajar para sacar la victoria el miércoles ¡Suscríbete al canal!